Bueno, como hablábamos ayer en tu programa, nosotros lo que tratamos de hacer es que la ciudad de Paraná tenga determinadas alternativas, ya sean artesanías, toda la proyección municipal con distintos eventos, para que la gente arme un circuito de recorrida. Ya que va a recorrer las iglesias, los católicos y la gente que no es católica, entonces va a poder encontrar determinados tipos de eventos, libres, gratuitos, al aire libre, y que a veces tienen sorpresas. ¿Quiénes son los que están instalados acá? Bueno, el Centro de Artesano, que es el del Departamento Paraná y que está ubicado espacial, o sea, con su negocio, con su lugar de demostración de trabajo artesanal, que es el Centro de Artesano en la Casa de la Cultura, y acá tenemos artesanos de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Buenos Aires, y son más que nada de toda esta zona NEA, que le decimos la región NEA, que es la del noroeste, ¿no es cierto? O sea, central y norte. Usted es el Centro de Artesanos, que yo decía, concentra a personas que son verdaderos especialistas en la materia. Sí, son maestros artesanos algunos, otros ya son artesanos de oficio, que toda su vida se han dedicado al tema de la artesanía, ¿no? Pasan los tiempos, las modas cambian, y cada artesano va renovándose en su diseño, porque aquí también el artesano es un diseñador, ¿está? Y me puedo atrever a decir que es también empresario de su propia artesanía, ¿está? Está buenísimo. Porque es una venta directa al público, y somos una parte del centro, y la otra parte son de estos lugares que yo te dije, entre Buenos Aires, Santa Fe, y la provincia de Entre Ríos.